Buenos días, bienvenido a tu meditación diaria, día 14, mes cuarto o abril, si es que has decidido hacer estas meditaciones en el mes de abril, la meditación te permitirá controlar tu mente y con ello tu estrés poco a poco, debes de ser muy disciplinado, constante y paciente contigo mismo, no desesperes, si no logras concentrarte al principio, poco a poco lo irás logrando cada día mejor y lo importante es que así no te concentres al principio, ya estás logrando un bienestar para tu cuerpo y para tu mente, pues al estar tomando respiraciones correctas y teniendo pensamientos positivos, estás elevando tu vibración y estás trayendo salud y bienestar, por lo cual aunque no te concentres ya estás mejorando tu estado anímico, físico, emocional, desde el primer momento en que empiezas a respirar, ya estás en tu posición cómoda, digna, tu espalda erguida, tus manos sobre tus rodillas o realizando un mudra, tus ojos cerrados o entreabiertos y tu saludo, como sabes bien, este mes estamos trabajando el conocimiento del ego, inicia tu trabajo de respiración, inicia tu cuerpo de respiración, toma aire, inhala profundamente, una luz iridescente y brillante y llévala hasta tu estómago, reten un momento y suelta, observa ahora como ese oxígeno y ese prana que has inhalado, se expande por todo tu cuerpo como una luz brillante y iridescente de alta vibración, se expande y se expande hasta convertir todo tu cuerpo en luz, puedes observar ese oxígeno puro, cristalino, llegando a cada rincón de tu cuerpo, convirtiéndolo en luz, siente esa alta vibración en tu cuerpo que proporciona una respiración correcta, toma una segunda respiración para acabar de limpiar tu cuerpo, toma aire, uno, dos, tres, y suelta, suelta todas las desarmonías, suelta todos los pensamientos negativos, suelta todo tu estrés, todo lo que te incomoda, y observa las sensaciones en tu cuerpo, y observa las sensaciones en tu cuerpo, el ego se basa en lo familiar, el reacio a experimentar lo desconocido, que es la esencia misma de la vida, Deepak Chopra, vamos a escuchar nuevamente la frase, y analizarla profundamente, el ego se basa en lo familiar, es reacio a experimentar lo desconocido, que es la esencia misma de la vida, que quiere decir esto, observa lo, analiza lo, que el ego quiere permanecer siempre, en lo conocido, lo familiar, no quiere el cambio, por eso cuando estás frente a cambios, sientes miedos, es tu ego, reacio, a vibrar en la misma esencia de la vida, pues la vida es cambio permanente, todo lo desconocido, es aprendizaje y crecimiento, siempre que sientas esta reacción de rechazo, a lo desconocido, observa que es tu ego, no tu ser, no tu esencia, observa esas sensaciones en tu cuerpo, ¿qué percibes?, ¿qué percibes?, ¿qué sientes?, ¿cómo opera el ego, frente a situaciones desconocidas?, ¿cómo quiere hacerte permanecer siempre en lo mismo?, sin fundirte, sin vibrar al ritmo de la esencia misma de la vida, puedes distinguirlo hoy perfectamente, observa las reacciones de tu cuerpo, frente a este conocimiento del ego, ¿qué sensaciones sientes?, en tu cuerpo y en tu mente, ¿cómo lo recibes?, ¿cómo lo percibes?, ¿es realmente así?, ¿sientes verdaderamente una reacción negativa hacia el cambio?, ¿o estás vibrando ya?, fluyendo en la esencia misma de la vida, en tu cuerpo y en tu cuerpo. ¿Dónde te acuerdas, tú vas lu mieli remedy la niña de la persona, en tu cuerpo ama, en tu cuerpo la vida te acuerdas y luego en tu cuerpo, pocao a poco sientes esas reacciones, y observas, ¿Cómo puedes ir conociendo tu ego, sus reacciones y diferenciando de tu esencia divina? Quédate observando todo el tiempo que desees estas sensaciones, experimentando cómo opera tu ego frente a lo desconocido. Y cuando termines, toma una respiración profunda, pausada, lenta, antes de abrir tus ojos. Permanece unos momentos moviendo tu cuerpo, tus brazos hasta incorporarte y después abre tus ojos suavemente. Gracias, soy Connie Garrido y es un gusto acompañarte en estas meditaciones diarias. Hermoso día para ti. Namasté.